Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a una nueva partida, un nuevo video. Hoy traigo una partida que es de hace ya unos meses, incluso antes de la cuarentena. Bueno, cuando me llegué al ordenador vi que la tenía y me gustó. Actualmente no juego con la persona con la que... o sea, ni lo tengo añadido a la persona con la que jugué esta partida y no la tenía pensada subir, pero me puse a verla y me gustó. En modo arena, cuando tenía por ahí como 2000 puntos, ahorita estoy sobre los 4500 más o menos. La partida me gustó y bueno, ahí está. Ya pues como tengo ordenador, se viene lo de... en unos días quizás lo del face review o lo de mostrar la cara. Y bueno, nada, quería decirles eso. Y no suele venir nadie. Mira, mira, va a ir a la casa. ¿Hay un barco? ¿Hay un barco? ¿Soy yo? ¿Qué barco? No hay barco. ¿Aquí hay un barco? Ah, no sé. Ah, no sé. Eh, aquí no ha venido gente. Oh, sí. Viene gente, viene gente, bro. Viene gente, bro. Tengo famas. Tengo famas. No, brujo, cojo. Vamos. Mátalo, remátalo de una. El compañero se ha ido a la otra casa. Reparan el loot. Reparan el loot. Tú, cambiamos la tarjeta. Mira, me tengo mi gank. Uff, que fue épico. Tengo Scar. Papeamos su tarjeta. Eh, sí, sí. Mientras estemos en zona no hay apuro. Qué bueno ha sido esto. Qué bueno ha sido esto. Salió un mes. Salió un mes. No lo llevo yo. Como no está mal. Salió a la caja. Soy yo o se me ha bugueado la estela y tengo la estela de fantasma. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Tienes puesta la estela del pirata? No. No, pero ahora me llevo y sin estela. Me llevo y sin estela. Mira, es que sí me voy a atrolar. Mira, está aquí el enemigo. Mira, está aquí el enemigo. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Menos 24 escudos. 24 escudos. Tiene pie de ser malo. Tiene pie de ser malo. Igual vamos con cuidado. Igual vamos con cuidado. Me voy por abajo. Va, yo la tengo solo 60 bales en minicompers. Se la voy a atrolar. Menos 20 escudos. Ahora famí a tu y me acerco yo. Me acerco yo. Ah, ni un tiro. Qué felcio. No, sin balas. Me mata, me mata. 5 escudos. Sin balas. Sin balas. Sin balas. Sin balas. Ven aquí, que salte. Ven aquí. Ven aquí. Ah. Ah. Voy a ir a por ti. No puede ser. No puede ser. Qué asco, de verdad. Qué asco. Qué asco. Bajo a matarte. Sabía que estaba muerto. Sabía que estaba muerto. Me da un corazón a mi yo. Súper nervioso. Súper nervioso. Se están pegando. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, 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 sí. ¿Me he dado a ninguno? Yo tampoco he dado a ninguno. Yo tampoco he dado a ninguno. ¿Están pegados? No sé dónde están. Me queda uno que lo reservo. Están aquí. Dios. Está aquí, está aquí. Va, uno muerto. Creo que ya están todos, ¿no? Creo que ya están todos, ¿no? No, hay dos. Cuidado que nos disparan por otro lado. Abajo y loot. Agarra el loot de abajo. Tú loot de abajo. Hay un fusil pesado. Abajo yo acabo de matar uno. Creo que aquí no queda nadie. Creo que aquí no queda nadie. Cuidado. Voy a estar aquí. Agarra. Fusil pesado. 50. Uah, me llevo el barrio. Yo me he tomado el de 50. Me voy a tomar el de 50. ¿Me puedes dar, eh, balas de todo? O sea, balas de todo. Toma, pero, vamos. Juan, me lo he hecho por vida vida. Sí, 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 sí. Tenemos más. Tenemos más. A ver, José. Te lleva su fusil. Te lleva su fusil. No, yo es mi entero. Déjame las balas de su fusil. Para la miga. Para la miga. Y cuida que nos están disparando de señorío. De señorío. Hay un franco de señorío. Hay un franco de señorío. Bueno, yo me esperaría aquí en esta construcción hasta que venga la zona. Yo me esperaría aquí en esta construcción hasta que venga la zona. Aquí estamos cubiertos. Estamos cubiertos. No, no, no. No, no, no. No vayas a pelear, no vayas a pelear. No vayas a pelear, no vayas a pelear. No vayas a pelear. ¿Dónde estás? Por ahí, por ahí, por ahí. Cuidado, no, no, no. De ahí, no. Mira aquí. Nada, no te pongas a pelear que el tío hay ventaja. Él no está presionado a nosotros. Aquí ya está en match. Recupera aquí, aquí, ahí. Vete saltando, vete saltando. Tengo un launch pa, tengo un launch pa. Si quieres. Si quieres. No, no, no. En realidad tengo dos. En realidad tengo dos. Lo gastamos cuando... A ver si le doy. Nah, él se le ha tirado, pero nada. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a la agencia, hemos crecido. Vamos a la agencia. Vamos a la agencia. Vamos a la agencia. Por el izquierdo no veo gente, solo los que están en la montaña. Solo los que están en la montaña. ¿Quieres ir a revisar la ovedad? ¿Quieres ir a revisar la ovedad? ¿Pero? Sí, quieres ir a revisar la ovedad. ¿Quieres ir a revisar la ovedad? 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 Vale Vale Sí, sí, sí Hay gente en el motín ¿Eh? Sí, aquí están El juego ¿Ya? Los monos, los monos, baja conmigo ¿Qué hago? Ah, ah, está de silencio ¡Ocho de luz! Bien, bro, bien Buah, pues a mi también me quito vida, yo sin dar de vuelta Vale, creo que aquí no está, eh Pues... a ver... Se están pegando allí Se están pegando allí Están con gancho ¡Veintisiete blanco! ¡Uno blanquísimo! Cuidado con los de la derecha A ver, ¿tú cuántas balas de fusil tienes? Que tampoco tengo muchas Tengo 160 Joder, déjame la mitad, ya tengo 160 Nada más Mira, los amigos ¡No! Intentamos tumbarlos ¡Veintisiete! 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 Bueno, puede ser que no le demos ni un tiro Cuidado, nos estoy inundiando del fondo Tienes sniper ¿Cómo? ¿Cómo? Que si tienes sniper No Para hacer W bar No, no Para, dispara, dispara Creo que se fronde ahí Creo que se fronde ahí Me están abajo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Me estoy abajo A uno le he tumbado A uno le he dado Bien, bien, estamos al lado de la zona Expanden cubos de hierro No, 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 no Saca, no salen Saca, no salen Saca, no salen Vamos a spamear tiquet Vamos a hacernos una torre aquí No, torres nos tumban Y ya, la idea es el cubo Hago una torre y para instaer un poco A uno le he tumbado, pero la le han ... ¡Uno he tumbado, tengo he tumbado, eh! A ver si nos cuenta el punto, vale, no lo revive, no lo revive Ah si, es lo que yo, es lo que yo A uno me mata, a ver si se muere, vale Es lo que yo, es lo que yo ya esconde Eh, nos vienen Yo salgo, yo salgo Eso no, eso no, eso no No, no son dos Eh, 55, no, porque a uno le he matado de barret Pero eso a uno, uso lanzahela Uso lanzahela He usado lanzahela He usado a uno, porque me lo han tirado Yo también, yo también No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí 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 Más de equipo, más de un equipo. Mira, pero ahí uno me va a subir. No, sin macho, sin macho, sin macho, me mato. Va uno muerto, recopre vida. Lo macho, otra vez. No, me mato. ¡Bismas! Mucha eliminación de Bradidi, que partida de verdad, que buenos